¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Sean Husser, otro nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre los nuevos personajes porque han salido bastantes cositas nuevas, ya por fin lo han revelado todo. Hemos podido ver en game bastantes cosas que estaréis viendo ahora de fondo y vamos a explicar de quién es Counter, de quién no es Counter y demás. Para empezar voy a decir una de las cositas que yo creo que muchos de los que se quejaban estarán contentos y es que van a vetar temporalmente a Leon de la Pro League, ¿vale? Lion ya no se va a poder coger en la Pro League porque quieren hacerle un Reward, van a cambiar el personaje. El personaje hasta entonces no se va a poder seleccionar en la Pro League, ¿vale? En las competiciones de Rainbow Six, ¿vale? O sea que Leon, para los que se quejaron, ya sabéis que Penguin quería quitarlo del juego y bastante gente de la Pro League, pues lo van a quitar, pero solo de la Pro League, no del juego, ¿vale? Lo van a vetar, por decirlo así, hasta que no lo modifiquen y demás le hagan un Reward. Y lo metan, ¿vale? Eso por parte de Leon. Después, no han mostrado nada del año 4, todavía no han dicho nada. Si me entero algo del año 4, las cosas que vayan a matar y demás, os lo pondré. También han estado enseñando camuflajes. Han estado enseñando los camuflajes que van a poner de cada uno de los equipos de Pro League, ¿vale? Para Pulse, Back, etc. Además, han mostrado también el skin Elite de Blitz, que os lo iré poniendo ahora para que lo veáis, pero ya estaba visto. Pero bueno, está chula la presentación que han hecho, que saldrá el día 22 de este mes, es decir, el jueves de la semana que viene. Y el martes, el día 20, vamos a poder probar los nuevos personajes, es decir, Kai y Nomad, y la nueva fortaleza esta que han metido, en PC, ¿vale? En el servidor TTS. Dicho esto, ya lo he resumido todo lo que he podido, ya os digo, no quiero hacer un vídeo muy extenso, alargarlo mucho, pero hay bastante información. Entonces, quiero agruparlo todo lo más que puedo para sacarlo todo en un vídeo y no hacer 800.000 vídeos de 50 minutos. Hago un vídeo de 10-15 minutos que lo explique todo y ya está. Entonces, ¿qué pasa con los nuevos operadores, chavales? Nomad, la agente Nomad, de ataque. Va a poder utilizar tres veces su habilidad, ¿vale? Es el counter perfecto para class, además de para otra gente, pero sobre todo para class. ¿Qué pasa? Habréis visto ya, mientras os estoy hablando, que si lo hacéis al lado de una pared, que no esté reforzada y que se pueda romper, atraviesa la pared. Es decir, revienta y atraviesa la pared, tío, de la hostia que le mete, vamos, o sea, es exagerado. Ya os digo, tenéis tres dispositivos de este tipo. El counter perfecto para class y ya habéis visto que es lo que os dije, la zona que sale blanca es la que tiene de acción. Habréis visto que sale por ahí antes, por fuera del mapa, Vigil, y lo volea. O sea, le tira eso, pasa por al lado y lo volea y cabe fuera del mapa, o sea, cae al suelo, o sea, es exagerado, tío. Entonces este personaje va a estar para mí muy cheto, además que va a servir para también contrarrestar a Mira, como habréis visto. Que, ya sabéis, típico, Mira, la pared al lado sin reforzar, le tiras al lado un dispositivo ahí ya de estos y sabéis que la Mira vuela por los aires y mientras podéis aprovechar para atacar. O sea, este personaje va a estar muy, muy, muy bien, además que sus armas apenas se mueven, por lo menos lo que he podido ver, apenas se mueven. Entonces, ya habréis visto también para el tema de defusar, cuando estén defusando la bomba le tiráis el dispositivo y salta por los aires. O sea, es que es la hostia. ¿Qué pasa? Os afecta también a los compañeros, ¿vale? Afecta también a los compañeros. Si la tiráis al lado y justo pasa un enemigo y pasa un compañero, o incluso tú, vais todos por los aires. O sea, salís todos volando. ¿Qué más, qué más, qué más de este personaje nuevo? Su arma, ya sabéis, el AK y el AR, el ARX, que ya sabéis el daño y todo. Si no lo sabéis, dejéis en la descripción del vídeo las sugerencias para que lo veáis, porque no quiero mostrarlo aquí otra vez todo. Y yo creo que por parte de Nomad ya estaría. O sea, creo que no se me olvida nada ahora mismo en el tintero. Vamos a pasar con Kai, ¿vale? Que Kai sí que es verdad que es un personaje que va a ayudar mucho en las defensas, pero muchísimo. Va a ser complementario a Bandi y además un counter de Nomad, porque Nomad no se va a poder acercar mucho porque se electrifica. Os habréis fijado que no hace falta que toque el dispositivo, la alambrada, la pared o la trampilla. Es decir, su ratio de acción, su rango de acción, como veis que sale en blanquito, con que toque un poco esa pared o esa trampilla o lo que sea, lo electrifica. Es decir, podéis ponerlo, como habréis visto, en mitad, por ejemplo, hay dos paredes. Si la ponéis en mitad, os pilla las dos paredes y las tenéis electrificadas, ¿vale? O sea, es un personaje que va a estar muy cheto. O sea, creo que es el personaje perfecto para, por ejemplo, ya os digo, en garaje defender en chalet. O sea, perfecto. Esto y Bandi y a ver quién te entra. O sea, la hostia. Aparte, su arma, ya habéis visto la escopeta. La escopeta con mira. O sea, exagerado. Su pistola, como ya habréis visto en los vídeos anteriores que os enseñé la imagen, pero bueno, aquí ya la habéis visto en funcionamiento. Una pistola con mirilla. O sea, mirilla no, que está mal dicho. No hay que decir nunca mirilla. Con mira, ¿vale? Una mira uno con cinco o dos por, me parece que es exagerado. O sea, es que... Tengo unas ganas de probarlo exagerado porque yo creo que voy a jugar más con la secundaria de Kai que con la principal. O sea, aunque el AU no se mueve nada. Ya lo habréis visto. No se mueve para nada. Tiene tres dispositivos, si no me equivoco, ¿vale? Para lanzar conforme empieza la ronda. Tres dispositivos que no lo han enseñado o al menos no lo he visto o no me he dado cuenta. Que no sé si los podéis recoger. No sé si los lanzáis y una vez lanzados ya no se pueden recoger. O si podéis ir a recogerlos y por lo tanto lo tendría igual que se hace con Bandi, el Bandit Trick. Ponéis el Bandit cuando vayan a poner la carga, luego lo quitáis y seguís teniendo. No lo sé, ¿vale? No lo sé. O sea, no me he fijado. Vamos, creo que no lo han enseñado. Pero ya os digo, por parte de Kai, eso sería. Ya os digo, la escopeta con Ako es la hostia. Y su AU, que también va a ir de maravilla. Los counters. Toucher, Twitch, como todo. Toucher, Twitch y... Lo diré. Y IQ, ¿vale? Toucher, Twitch y IQ son los counters de Kai. Toucher, ya sabéis, poder romperlo todo. Twitch se tiene que esperar a que esté puesto. Porque ya os digo, estas otras cosas se me había olvidado comentar. Tarda unos 2-3 segundos en ponerse. ¿Qué pasa? Durante esos 2-3 segundos podéis abrir lo que he dicho antes del tema del Bandit Trick en garaje de chalet. En chalet, en el garaje. Ya sabéis lo que os digo, ¿no? Que lleven más tiempo sabéis lo que os digo. Esperáis, estáis escuchando. Os planta el Therma y le colocáis el Bandit. Pero si falla... Y decís, hostia, que he fallado, tío. Tírame un pinchico de esto, un retilado, un retalado, ¿cómo se llame? Se lo tira, pero tarda 3 segundos en hacer efecto. Por lo tanto, 2-3 segundos, por lo tanto, te abriría. O sea, tú lo tiras y hasta que no pasan 2-3 segundos no está activado. Por lo tanto, hay un retardo en el cual tenéis que sincronizaros muy bien si queréis hacer ese truquito de Bandit y el Kai, ¿vale? O sea que, ojo a eso, que no es inmediato conforme lo tiras, ya está activado. Igual, lo mismo para las trampillas. Así que, poquito más creo que me queda de comentar. Para Kai, otra de las cosas que hay también es el menú, ¿vale? Parece que va a cambiar y que va a ser blanco, como habréis visto. O sea, el menú va a cambiar, ya no es ese tono grisáceo que hemos tenido siempre, sino que va a ser blanco. O eso parece. Además, como estáis viendo de fondo, nos han mostrado bocetos y demás de los agentes, tanto de Nomad como Kai, que la verdad está chulísimo. También ha hablado un poquito de esa historia, pero no os la voy a contar, porque seguramente hagan como siempre y pongan toda su historia completa. Y no quiero deciros cuatro cosas, ahí suelta y ya está, ahí está la historia. No, quiero mostraros toda la historia completa, como siempre hago en un vídeo entero, ¿vale? Porque las historias suelen ser largas y suelen influir en varios agentes. Y ya os digo, aquí han estado hablando de eso, de que les gusta la idea de que pueda, o sea, que pueda tirar un dispositivo y que ese tío, o sea, o tío o tía, atraviese la pared de la hostia que le mete. O sea, es que es la hostia, chavales. O sea, es que de verdad quiero ver esto en funcionamiento. Luego han mostrado también a Kai, ¿vale? Han estado hablando un poquito de Kai, del tema de la daga, que esa daga se le había dado a un comandante, que le daba algo así como que volvía a ser el jefe del castillo, no sé. Una novedad de esas que, ya os digo, eso lo van a explicar en la historia y cuando esté bien escrita y todo bien correcto, os lo traeré y os lo comentaré todo. Ahí habéis visto, fijaros en el menú, es que es exagerado, tío. O sea, es que es exagerado. Me encanta. Me encanta el menú nuevo, esa apariencia blanca que les da un aire fresco al juego. Pero ya os digo, ahí están hablando sobre Nomad, de que eso, de que era una aventurera, que tal y que cual. No voy a decir nada más de tema de historia, porque quiero comentarla en otro vídeo. Pero es eso, yo creo que estos personajes van a cambiar mucho el meta del juego, porque ya os digo, Nomad os va a cubrir la espalda siempre. O sea, siempre ese personaje va a servir más que para contrarrestar a Clash, como os he dicho. Imaginaros que vais por una escalera, ¿vale? Y esa escalera, me pueden rotar por ahí. ¡Pla! Le tiro un dispositivo y me voy. Me olvido. Ya sé que por ahí el que pase lo voy a escuchar. Y además se va a pegar el ostión. O sea, son cosas que más que, como he dicho, para contrarrestar a Clash, que también sirve para eso, va a servir más bien para evitar rotaciones. Bueno, para evitar rotaciones, no olvidemos que es la primera agente atacante con trampas. Es decir, es una trampa para la defensa. Siempre hasta ahora ha sido la defensa la que tenía una trampa. Ahora no. Ahora también los atacantes tenemos trampas. Así que chavales, yo creo que no voy a enrollarme más. Esto ha sido más o menos, en grosso modo, todo lo que han comentado. También he hablado, ya digo, del tema de la competición de la Pro League que va a cambiar y demás, pero eso no creo yo que os interese mucho. Sé que a muchos os va a interesar, así que si veo muchos comentarios que queréis que os lo explique, hago otro vídeo aparte explicando el tema de Pro League. Pero yo creo que lo más importante para la mayoría de jugadores es el tema de los nuevos agentes, cuál es su función, cómo funciona, el tema de las skins y demás. Así que chavales, hasta aquí el vídeo. Espero no haberme enrollado mucho, que lo habéis pillado todo rápidamente y a la primera. Y lo dicho, chavales, como siempre, se agradece un buen like, que me pongáis en los comentarios qué os parecen los nuevos agentes. Y que nos veamos en los próximos vídeos y directos. Y como siempre, no os olvidéis de suscribiros. Hasta otra.